¿Qué más, mi gente bella? Bienvenidos a otro episodio de Fred Velez Crypto. Y en el episodio de hoy, vamos a revisar qué está pasando con Solana. Es un crypto que yo pensé que le iba a ir mal. No sabía, la verdad. Yo pensaba que ese crypto no va a seguir por todo lo que pasó con FTX. Recuerda que FTX estaba ayudando mucho a Solana, estaba promocionando mucho a Solana y, como saben, FTX explotó. Sam Bigman Freed va a cárcel probablemente entre el año, pero Solana sigue. Y Solana ha subido bastante. Si hubieses invertido antes del primero del año, tendrías ganancias de 140%, casi 2X, 1X y medio. No está tan malo por un crypto que yo pensaba que iba a morir. Sí, vamos a ver qué está pasando ahí. Así que, without further ado, comencemos. Solana se sacude su estertor de la muerte con un salto de 140% en valor desde principios del año. Buena ganancia. Después de los que los expertos en criptografía predijeron que los días de Solana estaban contados, yo era uno de esos también, debido a sus estrechos vínculos con Sam Bigman Freed de FTX. La criptomoneda ha hecho un sorprendente regreso desde el comienzo del nuevo año. La criptomoneda se cotizaba a 24.28 el martes. Un aumento de aproximadamente 140% desde el comienzo del 2023 cuando rondaba al rango de $10. La actividad en la cadena también aumentó a principios de enero con el investigador de mercado criptografía Messari informando a principios de este mes que los volúmenes de transacciones y las cuentas activas habían regresado a niveles anteriores al colapso de FTX. En la última semana, la décima criptomoneda más grande por capitalización de mercado ha subido un 5% y ha subido un 1% en las últimas 24 horas. La décima criptomoneda más grande. Muy interesante. La cadena de bloques subyacente de Solana, de Solana del mismo nombre, acumuló mucha emoción de los inversores en los últimos dos años y fue calificada como un asesino de Ethereum. Listo para desafiar la popular cadena de bloques de capa 1, su token subió a un máximo de $260 en noviembre de 2021 basado en parte de esta exageración, pero desde entonces el token ha enfrentado una serie de desafíos. También se ha caído bastante este bloque. También es otra cosa que no me gustó que tenía outages, o sea, se cayó el network y pues no puede hacer nada por un poco de tiempo y eso ha pasado más de una vez. Solo que tiene una gran comunidad, obviamente. Hay una gran comunidad de personas que les gusta este crypto y pues si es así, va a seguir, va a seguir. Si hay personas que les gusta el crypto, una gran comunidad, ellos van a seguir con este proyecto y por eso que vemos esta subida. Yo no lo esperaba, la verdad. Igual tampoco me interesa Solana porque yo creo que la tecnología de ellos pues la verdad no es tan buena, pero eso también quizás puede cambiar. Anyways, vamos a seguir. En parte el culpa de la depreciación de Solana es el Crypto Winter en curso, pero los inversores también han vacilado debido a las frecuentes interrupciones y sus estrechos vínculos con el ex CEO de FTX. El colapso de FTX en noviembre causó que el token cayera más de 56% en el transcurso del mes. Aún así, en las últimas semanas, la criptomoneda ha visto un impulso por el aumento de la actividad en su cadena de bloques subyacente, incluida la reciente popularidad de la colección Bonk NFT basada en una moneda meme basada en la cadena de bloques Solana, que se agotó en un día a principios de este mes. El número total de desarrolladores que contribuyen a la cadena de bloques Solana también aumentó un 83% a principios de este mes. Eso me dice algo, eso me dice algo muy bueno. Más desarrolladores en la cadena, eso es bueno para el proyecto. Por su parte, el cofundador de Solana, Raj Gokal, ha defendido los méritos de su blockchain y su token criptográfico. Un tweet reciente en la publicación de Eloisa en 11 de enero, pidió a los seguidores de la industria criptográfica que dejen de discutir sobre el futuro de Solana. La competencia no importa y los críticos ya están callados, escribió. Ahí está, vamos a mirarlo bien rápido antes de terminar este video. No lo tengo en mi mira. Número 10 dijo, número 11 en estos momentos. 24 dólares 10 centavos, una capitulación de mercado de 8 mil millones. O sea, va a ser muy difícil para matarla. Pero ya está en rango 11. ¿Qué más alto puede subir? Bueno, en un mercado alcista todos suben, así que no sería tan malo. Pero para mí, la verdad, no lo compraría. No lo compraría, pero ahora yo creo que, gracias a Dios, esta cadena de bloques no se va a ir a cero. ¿Sí? Aunque podemos ver. Pero todos los criptos se ven así, ¿sí? Pero yo pensaba que cuando ya estaba aquí abajo, ya estaba casi muerta. Estaba, mira, cuando estaba aquí abajo, ya estaba en estos puntos, ¿sí? En estos puntos. Imagínate comprándola ahí, en estos puntos y subiéndola hasta acá arriba. Ojalá hubieses vendido. Pero quizás puede pasar otra vez. Pero la verdad, no sé, no sé. Comunidad dice mucho. Pero la tecnología de esto, como les dije, no es tan buena. Siempre, siempre, siempre se está cayendo el network. Y eso es muy aburriador. Otros criptos como VeChain, esto no le pasa. Pero quizás con estos nuevos desarrolladores, desarrolladores, developers, ¿ok? En inglés, quizás puede subir, quizás mejoraría la tecnología y quizás puede subir. ¿Quién sabe? Ojalá, si estás invertido, ojalá, espero que siga este cripto. Tiene muchas, tiene muchas personas en el watchlist. 1.7 millones de personas en el watchlist, ¿sí? Entonces, está en muchas miras. Y, pues, comunidad, comunidad, comunidad es muy importante en cripto. Por eso que yo creo que voy a empezar a hacer videos acerca solo de la comunidad, de los criptos que yo sigo, estoy invertido, para que sepan un poco de la comunidad. La comunidad puede ser Twitter, puede ser en Facebook, puede ser en Telegram, puede ser en Discord o en todos, ¿sí? Y voy a revisar todos esos y voy a hacer videos acerca de comunidades, ¿sí? Y si quieren ver un video de una comunidad, déjame saberlo ahí abajo. Listo. Bueno, eso fue todo por hoy. En el episodio de hoy, vimos que Solana no lo podían matar parceros porque la comunidad dijo, no, si en Bakeman Freed se puede ir a cárcel, FTX se puede implotar, pero nuestro amado Solana no va a ir a cero. Somos muy grandes, somos muy fuertes, somos legion. Y vamos a estar ahí, la comunidad. Muy interesante, es muy importante saber de la comunidad de un proyecto de cripto en esos mercados. Listo. Ahí les dejo. Si les gusta mi contenido, por favor, denle like, suscríbase, toca la campana, mando un mensaje, déjame saber que están ahí, qué videos quieren ver en el futuro, siempre los estamos escuchando a ustedes. Los links ahí abajo de los exchanges son muy buenos, así que por favor, úsanlos. Todas mis redes sociales les pido que me siguen en sus redes sociales. Y la última cosa que les pido es, si conoces personas que les interesa cripto, déjale saber que yo existo, porfa. Mándale un link de uno de mis videos o de mi canal, yo estuviera súper agradecido. Y con nada más que decir, les dejo, nos vemos en la próxima. Y hasta ese entonces, Namaste.